¿Qué es la fibra de vidrio? Sobre otras técnicas es que hace una protección en la pared contra la humedad y la segunda ventaja es que se puede trabajar en tu taller, no es necesario pintarla en situ sino que la trabajas en tu taller y al final te llevas la obra, la puedes envolver, ocupa muy poco espacio, puedes hacer un rollo, lo puedes cargar en un auto normal y una vez que llegas ahí la instalas. Esas serían las principales ventajas que tiene, les voy a mostrar el material con el que se trabaja. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una lámina de fibra de vidrio, estas láminas es muy fácil conseguirla, normalmente las encontramos de ancho de 1.37 centímetros y largos hasta por 8 metros. Yo tengo la mitad de una lámina que son 4 metros, vienen en varios colores, es indiferente el color que nosotros utilicemos porque después vamos a poner las telas encima de ella. Esta fibra de vidrio tiene un recubrimiento que se llama Mylar, es un recubrimiento que la hace tan lisa, entonces lo primero que debemos hacer es quitarle el Mylar, que esté ligeramente poroso, para que ancle. Entonces utilizo una lija, le voy a dar una lijada por ambos lados para que pueda tener un anclaje adecuado tanto con la tela como con el muro. Bueno, ya le quitamos el Mylar a nuestra fibra de vidrio, quedó un poquito más porosa, se siente al tacto, después limpiamos con un trapo todo el polvo para que pegue perfectamente el pegamento. En este caso, he recortado ya las dos telas que va a llevar, se puede utilizar manta o se puede utilizar loneta o se puede utilizar la tela de sacrificio de manta y el lienzo para pintar de loneta. En este caso yo voy a utilizar las dos de manta, me he asegurado de que las telas cubran perfectamente el lienzo y una vez que las tengo, voy a empezar a aplicar el pegamento. Este pegamento es el pegamento amarillo, es el pegamento que utilizan los zapateros, voy a comenzar por secciones para que, no aplicarlo completamente, sino por secciones para poder controlar el pegado de mi tela. Como ustedes saben, el pegamento amarillo debe de orear un poco, dejarlo unos minutos al aire antes de pegarlo, entonces en lo que yo voy aplicando, con mi espátula el pegamento se va oreando las primeras partes. Voy a hacer secciones aproximadamente de medio metro, aproximadamente hasta aquí, y comienzo a pegar mi tela. Son secciones no muy grandes, como les digo, para que mi tela quede bien pegada. Vamos a comenzar la tela, a pegarla en pequeños fragmentos para tener un buen control sobre el pegado. En este caso me he asegurado de que las orillas coincidan, para después no tener problemas de que nos hizo falta tela. Está muy ajustada, es mejor que sobre un poco. Sobre todo procuro que esta orilla quede bien acomodada, y que del otro haya un sobrante. Voy estirando, está fresco el pegamento, entonces me permite manipular. No tienen que quedar las rugas. Estiro, estiro, acomodo. Ya. Bueno, ya acomodé más o menos la tela, hago presión para quitar de todas las arrugas. Tengo que tener mucho cuidado con esto, estiro la tela, para que las arrugas no se vean. Me permite acomodar muy bien, porque tarda el pegamento en secar, entonces me da más o menos entre veinte y media hora para acomodar. Por tanto puedo trabajar con un ritmo relativamente lento, además hago secciones pequeñas, como aquí solamente comencé con un metro. Tengo haciendo presión, y me parece que ya está. Voy a levantar el resto de la tela. ¿Listo? Ajá. Cuéntame. ¿Qué va? ¿Ya? Ok. Voy a levantar el resto de la tela. Para continuar aplicando pegamento. Ahí es donde me quedé. Voy a hacer otro medio metro. Lo marco más o menos ahí. Ok. Y así hasta completar todo el lienzo. Bueno, esta tela le vamos a llamar tela de sacrificio, porque después va a quedar sacrificada por una segunda tela que es donde vamos a pintar. Esta solamente es porque no podemos pegar resistol directamente sobre la fibra de vidrio. Entonces necesitamos una transición, y esa transición sería la tela de sacrificio. Esta ha tenido un buen anclaje, porque fue pegada con pegamento amarillo. Sin embargo, es muy agresivo, y si pintáramos encima de esta, corremos el riesgo de que el pegamento amarillo pase a nuestra pintura. Entonces, por eso necesitamos pegar la segunda tela, que sería el lienzo sobre el que vamos a pintar. Una vez pegada, vamos a recortar las orillas con un cúter, a que quede justo nuestra fibra. Ahora, suele pasar que hay pequeños desprendimientos o partes en donde no pegó tan bien. Entonces, una vez que cortamos, pegamos estas partes, todas las orillas, a que quede muy bien. Bueno, ya tenemos nuestra fibra de vidrio con la tela de sacrificio. Hemos pegado con cuidado todas las orillas. Ahora vamos a pegar el lienzo para pintar. Acomodo la tela primero, y después despejo un área. Como lo estoy trabajando en el suelo, debo de tener cuidado que no quede alguna basura o alguna piedrecita, porque después el lienzo tendrá protuberancias, entonces procuro limpiar. Como no tengo mesas tan grandes, me veo forzado a trabajar en el suelo. Desde luego, si tienen mesa, es mejor trabajar en mesa. He preparado el resistol, el resistol blanco. Es muy importante que el resistol esté lo más blanco posible. Hay algunos resistoles para carpintero que tienen un color amarillento. El color amarillento me indica que tiene ácidos, y con el tiempo pueden ser que me salgan algunas manchas en mi pintura. Entonces, voy a comprar del pegamento blanco. Y lo rebajo, con aproximadamente entre un 10 y un 15% con agua. Y trabajo igual, pequeños segmentos, aproximadamente de medio metro. No tiene que estar tan espeso, pero tampoco tan aguado. El resistol blanco va a secar más rápido que el pegamento amarillo. Por tanto, debo trabajar con mayor celeridad. Medio metro, aproximadamente, igual que en el otro. Si queda algún hilo, también se me va a marcar. Entonces, de preferencia, los hilos trato de quitarlos, como estos. Para que no se me marquen en mi lienzo. Que esté muy limpio. Está haciendo mucho calor, por tanto, tiene un tiempo de secado mucho más rápido de lo normal. Aquí en la zona que le puse primero. Como es más probable que se haya secado, le doy un poquito más. Y extiendo la tela. Lo mismo que la anterior, con cuidado de que no me queden pliegues. Casi la dejo caer así, de manera natural. Y una vez que cayó de manera natural, la voy extendiendo. Que no se hagan burbujas. Vean cómo se marca aquí, los hilos. Entonces, procuro quitarlos. Que no haya piedras. No tiene que sentirse al tacto. Ni piedras, ni... Ni alguna basura que le haya caído. Ahí está. Entonces, aquí ya pegué esta parte. Voy a traerme la tela de allá para acá. La he acomodado. Esta parte ya está pegada y también está orientada a la tela para que me quede perfectamente. Aquí cuidando de no arrastrarla. Y continúo con otro medio metro. Y repito la operación hasta completar todo mi lienzo. Bueno, una vez que hemos terminado de pegar nuestro segundo lienzo, con pegamento blanco, y una vez que hemos recortado las orillas a que quede al ras de la lámina, vamos a poner una capa de pintura. Esta capa de pintura es muy aguada. Es 50% de pintura y 50% de agua. La razón de que esté tan aguada es que queremos que penetre muy bien en las fibras de nuestra tela. Si está demasiado espesa, no alcanza a penetrar, por tanto, la primera tiene que estar muy, muy aguada. Yo les recomiendo cualquier tipo de pintura vinílica que esté plastificada, porque después vamos a doblar nuestro lienzo. Entonces, hay vinílicas muy corrientes, que a la hora de que intentamos doblar, se va a craquelar. En este caso es una pintura plastificada. Yo estoy utilizando la pintura Comets, la Vinimets, y me gusta utilizar un color gris de fondo. Que me permite tener una mayor objetividad en los colores. Si utilizo una pintura blanca, entonces los colores son alterados. En cambio, la pintura gris, al ser un color neutro, va a permitirme tener una percepción más objetiva de los colores. Entonces, le vamos a dar una pasada a todo con pintura 50-50. O sea, 50 de agua y 50 de pintura. Bueno, ya se terminaron de dar todas las manos de pintura a la fibra de vidrio. En total fueron 6 manos. Fue una mano 50-50, 50% de agua y 50% de pintura, con la finalidad de que tuviera un anclaje en las fibras. Y después fueron 5 manos, 80-20. 80% de pintura y 20% de agua. Voy a hacer 4 videos, perdón, 3 videos del proceso, porque es un proceso largo. Sin embargo, quiero mostrarles la primera parte. Este sería el primer video. Está nuestra ronda. Como ven ustedes, queda bastante bien. Es fácil de transportarla, porque nos permite hacer un rollo muy compacto. Aquí ya tenemos una lámina pintada. Como ven ustedes, se ha hecho en 4 partes. Después se instala. Este es nuestro taller. Lo transportamos al lugar donde quedaría. Y aquí lleva unos resales, pero eso en otro video se los explico. Finalmente, si hay algunas ondas que quedan sin pegarse bien, por ejemplo esto, o si aparecen burbujas, se les inyecta resistor blanco para que esté muy bien pegado. Tiene varias ventajas. Una de ellas es que nos protege de la humedad por la capa de fibra de vidrio que tiene atrás. Otro es el transporte, que se puede trabajar en el taller, no necesariamente in situ. Es también una técnica relativamente económica. No necesitamos una gran inversión. Entonces, pues eso sería todo en este primer video. Muchas gracias chicos. Cuídense mucho y cuiden a su familia. Bueno, a modo de resumen, hicimos 4 pasos. El primer paso es quitar el mylar de la fibra de vidrio con una lija. El mylar, les decía que es esa parte brillante que tiene la fibra de vidrio que le da un terminado tan liso. El mylar lo quitamos con una lija para que tenga un mejor anclaje. El segundo paso es pegar la tela de sacrificio con pegamento amarillo. No podemos pegar directamente nuestro lienzo porque el resistor blanco no tendría tan buen anclaje. Entonces necesitamos una transición. El pegamento amarillo ancla muy bien la tela, la tela de sacrificio, y después viene, en este paso, pegar el lienzo con pegamento blanco. Una vez que ya tenemos una tela, el lienzo lo pegamos con pegamento blanco, y así ya no corremos el riesgo de que el pegamento amarillo salga a la superficie de nuestro lienzo. Y finalmente, utilizar pintura vinílica plastificada como imprimatura. Les decía que hay muchos tipos de vinílica, pero no todos nos sirven. Tengamos en cuenta que vamos a doblar nuestra fibra de vidrio para transportarla. Entonces, si utilizamos una vinílica no plastificada, a la hora de intentar doblarla, tendríamos grietas. Tiene que estar plastificada. Yo utilicé una vinílica de color, una vinílica gris. Y la fórmula para la aplicación de capas sería la siguiente. Una capa, 50-50, es decir, 50% vinílica y 50% agua. Y cinco capas, 80-20. 80% vinílica, 20% agua. Bueno, eso sería todo. Este sería el resumen del proceso que hemos visto. Muchas gracias. Hasta el próximo video.